Este es el Apple TV 4K 2022, que le da al siguiente nivel tu experiencia con servicios de streaming. Porque las tiene todas, pero es más que eso, porque puedes transformar tu habitación o tu sala en un gimnasio con Apple Fitness. Y si quieres jugar algo rápido, también puedes conectar tu control de Xbox o de Play y utilizar Apple Arcade, que está disponible no solamente en el Apple TV, sino que también en iPhone, iPad y Mac. Compartir fotografías de forma rápida desde tu iPhone o tu Mac en la televisión. O quizá hacer una fiesta y cantar karaoke con tu control remoto. Y hablando de control, se carga vía USB-C. Y vamos que te puedo hablar demasiado del Apple TV 4K. Y si a esto le agregas HomePod Mini, tienes el complemento perfecto para transformar una televisión antigua, como esa que tengo ahí atrás, en un home theater. ¿Te parece que te muestre cómo? Sígueme en mi canal.